¡Pau! ¡Sigamos! ¡Vamos, vamos ya! ¡Ey! ¡Un águila, un águila! AJ, justo a tiempo. Estoy a punto de terminar. Este es el último trabajo que te encargo. Ya estás en la línea de llegada. ¡Sube! ¡No la tiras! Me he tomado un cubo de café y la necesitaré pronto. ¡Dios! ¡Vamos! Voy a decirte un par de verdades que no te van a gustar. Tu padre intentó matar a tu madre porque ella estaba a punto de dejarlo todo. La senda dorada, Kirat, la causa... ¿Qué? Tu madre era Hakuna Matata, o como coño llamen a las jovencitas. Tu madre espiaba a Peigan a pesar de que le gustaba. Tu padre era un patriota y jamás he conocido a un patriota que no fuera un hijo de puta. En cuanto al resto... Hay que liquidar a otro lugarteniente de Yuma. ¡Encárgate de ello! Vale, voy a asegurarme. ¡Ti! Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Vamos! AJ, no bromeaba con lo de abrir en canal al objetivo. Necesito su cuerpo intacto. Las armas de fuego y los explosivos lo dañarían demasiado. Así que usa un arma cortante, a lo clásico. ¿Por qué necesitas el cuerpo intacto? No voy a mentirte. Por eso no te voy a contar nada. Te juro que es la última vez que te defiendo. No me siento en las manos. Y todo porque no eres capaz de cerrar la boca. Se han llevado nuestras callas por culpa. Ojalá se me caiga los dedos. ¡Vamos! 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 En cuanto tenga la pasta, me voy a Xbox. Por... Una dificultad... Extra. ¿Te acuerdas que en su momento te dije...? Yo pídeme ayuda. ¿Por qué lo ha hecho así? Yo he mirado una foto. Eh... Esperarte aquí. Para saber qué aconsejarte. Pues eso ya depende. Edex. Es la típica nueva G. ¿Ese es el típico ordenador premontado? ¿O te lo vas a comprar a piezas? No. Si está a descuento, págalo a plazos. Porque luego van a aumentar el precio Seguramente el doble De todos modos Te sale más barato ¿En qué página vas a pagarlo? ¿Vas a comprar algo? Oh, shit Que me digas que es como un Ebay En vez de un Amazon Me preocupa No Ebay es muy propenso Al que te estafen Hostia Estaba mirando el chat Gente, si vais en un traje aéreo No miréis el chat Bueno, si tú ves que es de confianza A tope Hombre, a ver Si no tienes nada más que pagar Yo te diría que Yo te diría que Que a plazos es una muy buena opción Para que lo tengas lo antes posible Y lo puedas rentabilizar Lo antes posible Pero Pero Por eso no me gusta jugar en PC Le estoy dando a que gire Le estoy dando a que gire, tío Vale Bueno, en el caso Pues Si está en descuento Págalo a plazos Porque seguramente Cuando se termine el descuento En vez de a mil Estará mil doscientos Te digo desde ya Espérate Los Fargey están Al menos el cuatro Está rotillo O sea Tiene bug de rendimiento Hipertochos, tío Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Ahora te leo el mensaje, espérate, que no quiero morir otra vez. A ver, te sale más rentable una 3.50. ¿Has eliminado el objetivo? Sí, me he ocupado de él. Ahora iremos a por Jove. Considera esta información tu última paga. Has estado matando activos de la CIA todo el tiempo. Estamos haciendo limpieza. Pagan ya no representa un peligro inminente para los Estados Unidos. Y teníamos que borrar nuestras huellas y liquidar. ¡Has hecho un excelente trabajo! ¿Todo lo que me dijiste era mentira? Lo que dije sobre tu madre y tu padre, eso era verdad. Lo que te dije sobre Yuma... ¡Pregúntaselo tú mismo! ¿Qué coño haces, tío? Lo siento, muchacho. Ya te dije que los patriotas son unos hijos de puta. No, 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 no. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces, tío? No, 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 no. No, 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 no. se asfixie. Hola, ¿lo hemos pasado bien con la CIA? Bienvenido a Turgesh. Discúlpalo, espartano del alojamiento, pero tú has sido un cabroncete bastante pillín, ¿no? Enredando por ahí con la senda dorada. Y el pobre Paul. ¿Todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? Hoy, Edna. Ya siento aburrirte, pero déjame hacerle un resumen, Yuma. ¿Estás a punto de traumatizar al chico? ¿Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda? Lo que tú digas, ya lo has visto. Sigue respirando. Ahora lárgate, tengo trabajo. Vale, vale, vale. Pero lo quiero vivo, con los órganos importantes intactos. Y otra cosa. Mira, AJ, sé que es duro, pero quien bien te quiere, al final, te hará llorar. Después de todo, tu suite tiene unas vistas espectaculares. Ah, sí, un último consejo. Yo no dormiría demasiado cerca del borde. ¿Puedo decir que Pagamin no me termina de caer mal? O sea... ¡Tírate al suelo! ¿Por? ¡Tírate al suelo, hostia! Estoy en el suelo. ¿Qué haces? ¿Qué es ese? ¡Ah! ¿Qué haces eso? O sea... Si nos ponemos a ver todo el lore... Las sendas doradas literalmente son... Eh... Religiosos radicales. ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? ...てkan... ¿Necesito? ... Uno para los débilos... ¿Qué pasa? Lo ven todo, pero si fuera una, podría bajar. Podría bajar. La gente que excavó esta ciudad en la roca era fuerte. Seguidores de Kálida. Fueron una gran civilización. Una historia patética que es irán hoy en día. A ver, los Ryzen son buenos procesadores. Mi procesador es un Ryzen. ¡Toma el mío! ¡Toma el mío! ¡No! como el mío ah 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 Está justo aquí, ¿verdad? No, no, no. Intenté avisarle, pero no hizo caso. Y su amor por Iswari acabó con él. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no.